Hola que tal amigos y bienvenidos al cuartel general de Sullivan y bienvenidos a esta take command primera guerra mundial por fin primer día que ya se han pasado las vacaciones y ya puedo hablar alto y claro porque hasta ahora en las vacaciones pues tenía la casa llena de gente o ya sabéis y hasta ahora es que no he podido grabar en voz alta tenía que grabar siempre así bueno ahora ya por fin vamos a poder hablar un poquito con claridad además estaba esperando ya poder hacer vídeos ya en voz un poquito más alta para poder hacer vídeos especiales análisis y demás tengo un blog salivanesco ahí pendiente por supuesto muy atentos a twitch estamos resucitando el canal de twitch así que espero que estéis muy atentos yo quiero salir en él y imagino que saldremos también con chiche y ese tipo de cosas esos eventos en directo atentos a los eventos de la comunidad del canal que pondré encuestas para hacer que me hagáis feedback un poco de que contenido os gustaría más y menos vale porque yo quiero al fin y al cabo pues funcionar a vuestro gusto y al mío también bien ahora sí una mala noticia entre este episodio y el anterior había uno que se ha grabado mal vale o sea de hecho se grabó pero el action me hizo una liada pardísima y se puso a grabar el segundo escrito el segundo la segunda pantalla en lugar de la principal así que es como que salgo hablando mientras lo que se ve es el en fin nada el programa de acción que no tiene interés así que pues lo siento mucho pero nos hemos perdido un capítulo voy a intentar hacer que os ubiquéis un poquito bueno ya sabéis que en lo que pasó la última vez fue lo de galipoli vale bueno pues seguimos estábamos bien con la galipoli galipoli es una región a la que hemos traído más tropas de refuerzo sobre todo alemanas que son las que tienen más fuerza ahora mismo y pues con teniendo en cuenta que tienen cuatro suministros y se les está yendo la moral a hacer puñetas creo que serán fáciles de conquistar ojalá en este turno y si no en el siguiente o sea galipoli va a ser un problema ya menos bulgaria está otra vez subiendo su porcentaje hacia las potencias centrales creo que al final se acabará uniendo a nosotros pero lo que han conseguido los de la intente es retrasar ese momento romanía se mantiene en un setenta y pico por ciento esperemos que no suba más si no va a ser un gran problema ya os lo digo tenemos que intentar avanzar en serbia lo posible para que romanía pues se acojone un poco y no intente atacarnos en el mar pues vamos bien donde no vamos tan bien es en egipto donde ya nos han tomado la ciudad de gaza han pegado un empujón a empezar a sacar aquí cuerpos de ejército los ingleses a saco o sea tenemos que traer refuerzos aquí y detener el avance antes de que tomen jerusalén perdonadme va a ser muy complicado pero tenemos que hacerlo es posible que tengamos que traer más tropas desde desde arabia o alguna cosa de esas algo tenemos que hacer tenemos una caballería pendiente intentar traer todo lo que podamos por vía férrea y vamos viendo vale seguramente mira podríamos traer este cuerpo y que este cuerpo italiano se encargue en lugar de rodas que no sirve para nada más que para suministro smirna que es muy importante por el tema de la moral nacional que es un objetivo de moral nacional vale y eso nos puede hacer mucho daño ya que el imperio otomano tampoco creáis que está muy bien de moral en general y después de lo de galipoli más todavía en el frente ruso vamos bien disculparme de verdad estoy tonto estamos haciendo avances hacia ucrania aunque ya os digo nuestra intención es recuperar el terreno perdido sobre todo los campos petrolíferos de galicia y todo eso pero creo que podremos hacer un avance decente no demasiado rápido pero si decente hemos conseguido empezar a envolver las tropas situadas en la parte oriental de polonia podremos envolverlas vamos a intentar en este turno tapar la vía férrea para que no puedan escapar sobre todo este cuartel general que es lo más interesante de destruir y luego ya una vez destruido eso tenemos que tomar la ciudad de breslitox para que ya si que no les queda absolutamente nada de suministro y capitulen fácilmente una vez hecho eso podemos hacer el plan es hacer una defensa que vaya desde breslitox hacia memel aunque a lo mejor memel no porque es una posición muy vulnerable porque está totalmente aislada solo con el puerto y tal pero bueno se intenta veremos a ver lo débiles que están los rusos y no os preocupéis por el tema de seguir adentrándonos en Rusia porque no tiene sentido dentro de no mucho tendremos un evento en el que Lenin podremos mandar a Lenin desde Suiza a Rusia por la pérdida de tropas Rusia va a empezar a perder mucha moral con la pérdida de moral va a empezar a haber protestas si la revolución bolchevique estará ya candente ahí estará a puntito de caramelo para que Rusia deje de ser un problema y podamos enfocar todos nuestros esfuerzos en el frente occidental el cual por cierto pues bueno están fuertes vale están fuertes aunque hemos conseguido tomar Reims otra vez acordaos que la perdimos y ahora pues en el anterior turno la hemos vuelto a recuperar y nos hemos asentado con un 12 cuerpo de Sajonia con una moral de preparación buena y hemos conseguido ya un nivel de atrincheramiento bastante decente lo que nos falta ahora es más tecnología de trincheras como podéis ver los franceses y los ingleses veis que tienen doble línea de trincheras vale y nosotros solo tenemos una simple o sea que tenemos que empezar a ganar más nivel de atrincheramiento habrá que empezar a trabajar ya en el tema de los blindados aunque bueno muy despacio vamos penetrando poco a poco en terreno francés aunque evidentemente llegará un punto en el que no podamos avanzar más de acuerdo porque París lo van a defender con todas sus fuerzas Italia no está suponiendo una amenaza para ellos aunque deberíamos empezar a hacer un poco de tentativa de avanzar ahora que hemos recuperado bastante de la moral y la preparación de las unidades que están aquí tomando Grenoble tal vez nos podamos acercar un poquito a Lyon para empezar a tantearla también de acuerdo por supuesto las minas de Saint-Étienne también serían interesantes es un terreno súper montañoso hay un río grande vale este río el ron es el río ron el río ron es un río mayor y va a ser muy difícil de atravesar si lo defienden correctamente Suiza también estamos haciendo porque entre en las potencias centrales con lo cual será un nuevo frente que aliviará al final muchas veces esto no se trata de hacer un avance por ataca saco se trata a veces de simplemente desviar y hacer diversiones para el enemigo y desviar sus fuerzas y sus ejércitos hacia otros puntos para debilitar otros y ahí entrar nosotros a saco y Serbia por supuesto pues seguimos ahí atascaditos estamos acumulando proyectiles del primero de artillería austrohúngaro para intentar ahora capturar eso sí Kraguevac vale hemos desistido de seguir avanzando hacia el interior porque hasta que no tengamos ciudades que nos otorguen más suministros para avanzar será inútil así que estamos concentrando todas nuestras fuerzas alrededor de la ciudad de Kraguevac hemos cortado todas sus vías de comunicación vale así que confío en que eso funcione y Montenegro mientras tanto bueno pues nos está aquí atacando junto con algún cuerpo serbio vamos a tener que seguir protegiendo como sea la posición del puerto de Cátaro y llevar algún refuercillo sobre todo de estos destacamentos seguramente para evitar que tomen Ragusa o alguna zona por el estilo y todas esas cosas el avance por Albania pues bueno hemos tomado por fin Albania se ha rendido hemos creado un cuerpo albanés austrohúngaro y aquí tenemos disposición para entrar refuerzos por Albania en cuanto el puerto suba a más nivel de suministro por encima de 5 porque por debajo de 5 no se permiten los desembarcos vía marítima bien y después de todo este resumen muy rápido que os he intentado hacer vamos ya a empezar el capítulo de hoy vamos lo primero a desplegar las unidades nuevas tenemos destacamentos otomanos pues mira ya que tenemos destacamentos otomanos vamos a aprovechar y vamos a hacer antes de hacer el movimiento operacional vamos a desviar las unidades que podamos hacia los sitios defensivos de todas estas zonas eso es vamos a dejar evidentemente vamos a entregar la ciudad de Necl porque no hay nada que hacer con esa ciudad la vamos a perder sí o sí así que mejor no malgastar fuerzas a lo tonto defendiendo algo que nos van a aislar nos van a rodear y se acabó o sea realmente el Sinaí está perdido Egipto de momento lo único que vamos a poder hacer es intentar capturar Gaza pero va a ser muy complicado hasta que no traigamos una buena cantidad de refuerzos y tal vez el norte de África tenga que caer a través de un desembarco o tal vez con la conquista de Libia o en este caso que es neutral pero podríamos entrar a su favor de todas formas seguramente cuando tengamos cierta fuerza cierta capacidad anfibia de nuevo cuando hayamos tomado los Alcanes y todo eso seguramente lo más interesante será atacar las colonias francesas ¿vale? Argelia y Túnez que es donde vamos a hacer realmente mucho daño sobre todo Argelia aunque es una posición muy difícil de capturar y para ello también tenemos que aumentar el nivel de tecnología anfibia y ese tipo de cosas porque si no vamos a poder desplegar 3 unidades chuchurrías y ya veis en Albania lo que ha servido es desplegar 3 unidades chuchurrías Tirana estaba defendido por un destacamento warrindongo y ha sido suficiente ese destacamento para tenernos 4 turnos aquí luchando para capturar a Albania así que ni os cuento si estamos en Argelia un punto mucho más alejado del suministro del resto de nuestras posiciones continentales bien a todo esto lo dicho vamos a desplazar entonces con un movimiento operacional unidades hacia hacia el frente vamos a traer esta caballería que ya está mal de moral y de todo mira pues vamos a traerlas aquí que hay una vía férrea justamente y ya en el siguiente turno podemos moverles ya con movimiento operacional podemos desplegar este destacamento por aquí no, tiene que ser en las posiciones principales digo porque es que este cuerpo nos vendría de perlas y no me atrevo a moverlo por el tema de los partisanos que como podéis ver ahí es una zona bastante bastante potente de partisanos de todas formas vamos a desplegar esta nueva unidad aquí en Simin Sim, Smirna mira tenemos dirigibles alemanes que podemos también desplegar vamos a desplegarlos pues aquí por ejemplo y un cuerpo austrohúngaro que no sé si era uno de los que nos habían matado imagino que sí vamos a aprovechar el vacío aquí de fuerzas para desplegarlo directamente aquí el primer cuerpo austrohúngaro bien vamos a seguir con el tema otomano sobre todo en el tema de Galipoli bien como podéis ver decidimos vamos a decir que la posición más o sea el ejército con más fuerza que trae mejor moral y todo son los alemanes del 11 cuerpo así que atacamos Galipoli un ataque excelente que al final ha sido mucho más potente de lo esperado estamos en agosto es decir que también tiene que hacer calorcito por aquí en la zona de Galipoli vamos a atacar en esta ocasión con los con el cuerpo otomano ha hecho un ataque bastante decente vamos a ver si el tercer juego puede hacer también un poquito de pupa muy bien vamos a retirarlo un pelín vamos a ver si con nuestros con nuestros buques podemos seguir bajando moral y preparación de de esta unidad nos llevamos un bofetón segundo bofetón vale estamos grabando bien ¿no? si a ver si hay suerte y hacemos capitular a esta unidad y que pena pero desde luego tiene una moral de 17 y el suministro se les está yendo poco a poco por el sumidero así que no van a atacar con uno de potencia van a intentar volver a restaurar la unidad para que en el siguiente turno nos vuelva a costar tiempo que al final esto es lo que se trata muchas veces es de hacer gastar tiempo al enemigo en cosas inútiles ¿no? bien lo dicho vamos de todas formas mira ¿sabes qué? no podemos mover aquí porque está el puñetero no he caído en quitar este predreadnought porque si no podríamos haber desplegado esta unidad italiana desde el puerto una lástima porque habría sido la capitulación definitiva estoy seguro pero bueno dejémosla todavía ahí en reserva por si hiciera falta para alguna otra labor lo que está claro es que esta unidad italiana de aquí no vamos a gastar dinero en algo que no sabemos a dónde va a ir a parar vamos a seguir moviéndonos por toda la zona de ataque también hacia en fin de esto como andamos de suministro mal pero confío en que ahora que venga efectivamente viene nuestro señor Von Sanders se encargue de recapturar el Golfo Pérsico haciendo el daño evidente sobre la moral británica Reino Unido bien entonces aquí por supuesto ahora vamos a gastar dinero en restaurar esta unidad esto no hay más remedio tenemos que hacer un movimiento operacional hacia Ragusa esto es imperativísimo porque no podemos perder esa ciudad con un movimiento de los serbios y ya veis que aquí pues lo he dicho vamos entonces a por la ciudad de Valjevo lanzamos todas nuestras andanadas de artillería que podamos vamos a intentar bajar al menos vamos a bajar hacer que baje debajo del 50% la moral de este primer cuerpo serbio 51 de preparación 51 de moral ahora 49 de cada cosa nos quedan dos proyectiles vamos a reservarlos y vamos entonces a lanzar nuestras ofensivas no vamos a terminar de utilizar la munición porque veo que esta unidad sigue siendo muy fuerte y muy bien atrincherada lo más lógico es efectivamente como podéis ver utilizar las unidades que están a la espalda de la fortificación así que utilizaremos este bezapo el cuerpo bezapo ostrohúngaro un ataque excelente ha salido mejor de lo esperado y encima no recibimos el daño que debiéramos haber recibido continuamos con el 15 que también está en una zona que no está trincherada entramos por la espalda del enemigo continuamos ahora sí con la fuerza de granaderos un ataque brutal muy fuerte y muy bueno y con ese último ataque del octavo conseguimos entonces capturar la ciudad perfecto eso será un daño fuerte fuerte para el enemigo y ahora empezaremos vamos a retrasar aquí el cuartel para que se meta en la ciudad y permita repartir los suministros de una forma más eficaz como podéis ver no hay comparación a tener el cuartel fuera de una ciudad que estaba aquí en el siguiente turno que lo hemos metido en la ciudad nueva el reparto de suministros como podéis ver es mucho mayor y mucho más eficaz cuando los cuarteles están dentro de sectores de suministro como puede ser una ciudad o un asentamiento especial bien por supuesto vamos a tomar estas minas las minas de bor para quitarles más ppm y moral nacional al enemigo que tiene un valor de 15 de moral nacional y 6 ppm que nunca está de más y aquí tenemos un suministro de 4 pero que en el siguiente turno va a cambiar gracias al reposicionamiento de nuestro cuartel de Potiorek de mismo modo este cuerpo bávaro tampoco va a poder hacer gran cosa vamos a hacer lo mismo cambiar el cuartel aquí vais a ver tenemos este este es el suministro de este turno y este es el suministro del nuevo turno como podéis ver aumenta gracias simplemente con haber puesto esta unidad en un sitio favorable bien estas unidades aquí bueno sobre todo esta tiene un valor de combate absolutamente lamentable y esta nuestra pues también está bastante chungui vamos a vamos a intentar desplazar las unidades que están tan mal aquí para que descansen tiene uno de moral esta unidad no sirve para nada o sea da igual lo que intentemos atacar con esta pinitilpini que no van a hacer nada así que esta unidad la vamos a dejar aquí a descanso total bien pues entonces en Serbia por mi hemos terminado no vamos a hacer ataques inútiles que no nos lleven a ninguna parte así que esperamos ahora a que aumente el suministro y entonces atacaremos Belgrado con la recarga de la munición de la artillería austro-búngara vamos entonces al frente ruso bien luz yo creo que es una posición que puede caer perfectamente o sea vamos a utilizar primero el ataque sobre la zona no atrincherada perfecto ahora lanzamos un asalto a través de las trincheras y no ha hecho falta ni siquiera ni siquiera terminar con esa unidad así que podemos aprovechar para reforzar esta unidad un poquito más y me encantaría tomar Lemberg aunque evidentemente está muy bien defendida vamos a intentar tomar posiciones de envoltura alrededor de todas las posiciones de la ciudad al mismo tiempo por supuesto este noveno cuerpo ruso hay que acabar con él no tenemos bombarderos a la vista así que no hay unidades de apoyo que nos vayan a ayudar vamos a entrar con los tercios austriacos pues empezamos con los tercios austriacos un asalto lamentable los tercios austriacos una unidad que tenía bastante moral vamos a ver que pueden hacer los ghostfield pues los ghostfield si que demuestran que se puede hacer algo el cuarto el sexto tampoco ha hecho una gran labor sin embargo el destacamento de konigsberg lo ha hecho fenomenal bien pues seguimos tomando posiciones en los alrededores del Lemberg y seguimos metiendo miedo a los enemigos vamos a meter aquí al cuartel a Stanislao por supuesto que vaya dando moral la caballería la necesitamos reforzar ya hemos dicho que vamos a intentar orientar todas las tropas austro-hungaras hacia el sur hacia la zona de Ucrania para retomar los campos petrolíferos de Galipoli ahora que tenemos más fuerza y los alemanes irán hacia el norte bien por supuesto aquí no estamos ahora mismo en condiciones de atacar porque expondríamos inútilmente la ciudad de Colomea pero si que podríamos mira las posiciones que no vamos con las que no vamos a atacar vamos a aprovechar para atrincherarlas eso es eso es y venga pues vamos a avanzar entonces por aquí porque podemos con este destacamento polaco podemos utilizarlo y vamos a atrasar un ataque sobre Rassuski tiene una artillería defensiva que ha funcionado por cierto pero les hacemos el daño esperado no creo que tengan aquí muchas tropas los enemigos así que yo creo que no van a hacer un daño excesivo lo que si que podemos es mover esta unidad alemana que aquí no pinta nada pero antes de saber donde podemos moverla vamos a ver donde hace falta así que vamos entonces a seguir con el asalto al Polonia Oriental primero los Winded Hussards uno de los que me habéis pedido cambiar el nombre corta la línea ferroviaria y van a venir en su apoyo el resto de los cuerpos de caballería para atacar al cuartel de Ebert muy bien y entonces así vamos a por donde podemos entrar aquí a ver evidentemente me encantaría tomar Bresli Tosk vamos a bien interceptores a por nosotros pero bueno al menos vamos a intentar bajar un poco su moral hemos conseguido bajar una pizca su moral y teniendo en cuenta que es un destacamiento y tampoco es que tenga la moral muy 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 alta la tiene alta pero no excesivamente vamos a intentar el asalto hacia Breslitos porque va a ser el daño definitivo va a causarnos bajas como podéis ver lamentablemente va a causarnos bajas vamos a intentar que el ejército andino pedirles un esfuerzo extra estos que están medio aislados por culpa de las marismas de Pripyat vamos a intentar también que logren el objetivo vamos a retirar al ejército andino hacia posiciones donde pueda recuperarse vamos a darles un permiso los corpos de la muerte atacan bastante bueno han sido muy temerarios me temo los corpos de la muerte se han lanzado muy entusiasmadamente han causado muchas bajas pero también han recibido más de las esperadas vamos a retirar esta unidad y vamos a hacer entrar al séptimo de reserva que perfectamente consigue su objetivo y así los corpos de la muerte entonces entran en la ciudad de Breslitos muy bien atrincherada así que no hay temor por la pérdida de esa unidad además todas estas están bastante bajas de moral en general bien que vale posiciones que podemos hacer caer fácilmente pues ya veis que estos por ejemplo podemos atacarles por varios frentes vamos a empezar con tercero reserva no quiero usar los marines porque los marines igual nos pueden ayudar en este punto vamos a ver que podemos hacer aquí un ataque de los Death Watch bastante temerario también a ver los fantasmas los fantasmas van a retirarse hacia Varsovia para recuperarse y vamos a meter aquí la división Rommel que consigue aplastar definitivamente con ese destacamento de la división Rommel las fuerzas aquí puestas vamos a meter unidades frescas como el sexto cuerpo y entonces ahora sí nuestros Marine Corps ya pueden participar en la capitulación del cuerpo ruso vamos a lanzar los Jenny Herman un ataque muy bueno justo lo esperado los Marine Corps atacan también un ataque un poquito más flojo bastante más flojo de lo esperado y los Lambert pueden entrar sin ningún problema vamos a utilizar también la caballería para apoyar la posición de flanqueo bien en el primero de reserva vale no queremos avanzar mucho más no queremos avanzar mucho más esto ya está esto ya está o sea esto nos podemos despreocupar vamos a mandar unidades hacia el norte para apoyar en la operación que nos ayude a tomar todo lo que hay aquí alrededor del río Niemen vale tenemos que tomar esta orilla del río Niemen y Tilsit sería una buena posición Memel me gustaría mucho Memel me gustaría mucho pero veremos a ver cuánto cuesta avanzar hacia Memel de acuerdo veremos a ver bueno vamos a reservar todas estas fuerzas para el siguiente turno a lanzar una ofensiva muy potente pues vamos a hacer una cosa estos que avanzan un poquito aquí vamos a ir tomando posiciones alrededor de Tilsit eso es y así estas unidades ya estarán en el sitio para atacar en el siguiente turno que muchas veces eso es interesante para que ganen esa pizca de preparación que puede suponer una gran diferencia después en el combate vale bueno pues estas unidades bueno por supuesto la artillería necesitamos que vaya subiendo hacia arriba para la toma de las nuevas ciudades Varanovich si ya os digo que no no nos es muy interesante ahora mismo es además una posición ideal para aguantar porque la distancia entre las dos ciudades es ideal la verdad es que aquí lo suyo es quedarnos ahí dejar Vilna para otro momento y olvidarnos y que ya Lenin se encargue de lo demás pero bueno en principio podemos hacer esto unidades prácticamente y completamente rodeadas no tienen escapatoria porque por las por Pripyat no van a escapar ya os lo digo van a intentar ahora lo que va a intentar la IA es aguantar la posición todo lo posible para ganar tiempo y tal vez intentar hacernos ataques de distracción por algún otro punto tal vez avanzar hacia el Rodno alguna cosa así van a intentar por todos los medios aquí vamos no podemos atrinchar esta posición como a mí me gustaría esta sí vamos a poner así para que si nos atacan por el flanco tengamos posibilidades de aguantar lo mismo digo aquí vamos a empezar a reforzar unidades necesarias para las próximas ofensivas bueno aquí no merece la pena lanzar ningún ataque seguimos avanzando nuestros sitios vamos a atacar con los dirigibles hacia su cuartel para que tenga la menor cantidad de suministros posibles que otorgar a sus unidades pero desde luego ya no les quedan ciudades no tienen ciudades con lo cual seguramente surjan eventos de estos de tengan bajas por el aislamiento y esto tenemos que acordarnos en el siguiente turno de atrincherarlo hacia la zona correcta porque Gumbinen hay que hay que defenderlo seriamente porque es una ciudad alemana así que no debemos perderla bien pues en la zona rusa creo que hemos terminado se está alargando un poco el capítulo entre el resumen que os he dicho antes como veis estoy intentando darme prisa para explicaros todo me siento mucho más libre podiendo hablar de una forma que no sea en voz baja el vídeo está grabando bien es que ya tengo un miedo porque es que ya os digo que perdí el otro capítulo por una tontería bien frente francés munición de la artillería Thor sigue ahí Blandirurgi a ver por dónde podemos ablandar al enemigo bueno por supuesto la caballería aquí no tiene razón de ser así que aquí vamos a poner el trincheramiento del 14 y la caballería que se refuerce para una futura operación bien está muy bien estamos avanzando ya demasiado con lo cual ya empieza a ser complicado el avance ya pero bueno vamos a ir viendo estos son bombardeos de reconocimiento que ahora mismo no vamos a utilizar y aquí molestan porque aquí me interesa meter una unidad que haga un posible refuerzo de las que están en el frente más extremo aquí no hay posibilidad de hacer unos ataques interesantes habríamos podido atacar al rey Albert de Belogica que sigue por aquí molestando pero bueno al ser un comandante belga nos da un poco igual la verdad vamos a reforzar sobre todo todos los puntos de defensa porque hemos avanzado bastante es el momento de simplemente pues recoger un poco la habitación y prepararnos para una futura ofensiva a finales de agosto nuestros cazas de momento están bien metemos cuarteles en Luxemburgo y Estrasburgo tú a Bruselas y tú aquí estás bien si además el suministro aquí pues eso es ah pues pues ahí perdemos no no pues entonces vamos a avanzar aquí claro que bobada no no pues perdemos suministro y vamos a adelantar los cuarteles quería probarlo pero está claro que mejor que no vale por la zona italiana pues lo que hemos dicho tendremos que intentar vamos a intentar vamos a hacer un bombardeo de reconocimiento hacia Lyon no tiene nada a su alrededor vamos a amenazarles no 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 este segundo no ahí vamos a amenazarles Italia como está de dinero nos da para darle un poquitín de fuerza a este esto se iniza como van los suministros por aquí siete aumenta a ocho y los suministros por aquí no van a faltar evidentemente el ataque va a ser inútil es simplemente para crear una distracción y tal vez consigamos capturar las minas de Sanecien con lo cual vamos a hacerles bastante daño a nivel industrial ahí queda la cosa bueno ni si me ocurre atacar Tulón por supuesto o sea ni si me ocurre dado que no vamos a atacar vamos a intentar aquellas posiciones que sean atrincherables atrincherarlas tú ruedalo para arriba eso es porque nos pueden atacar por el norte y este no se puede atrincherar es una lástima porque el ataque por el norte por el sur puede venir fácilmente vale nos queda algo por ver vamos a ver la frontera con Rusia aquí nos han hecho ah nos atacaron aquí nos hicieron bastante daño necesitamos recuperar esta unidad poco a poco vamos a gastar también aquí un poquito este no podemos reforzarlo más nos lanzaron aquí una serie de ataques que nos han fastidiado este noveno cuerpo así que intentar restaurarlo y seguir defendiendo el Zurum los ya os digo que los otomanos están flojitos están flojitos hay que por eso cuando logremos hacer una vía de comunicación a través de de Bulgaria vamos a notar una mejora del rendimiento de las tropas otomanas bastante serio vamos al mar bien aquí en el mar pues estamos en fin hemos entrado en una guerra es verdad salió un evento para iniciar guerra abierta marítima contra la entente con lo cual va a cabrear los Estados Unidos pero nos da igual porque aquí tenemos toda nuestra flota potente potente como podéis ver nuestras estadísticas marítimas están bastante bien aunque cuidado que los británicos están aumentando mucho sus fuerzas como siempre vamos a ir registrando los puntos de bloqueo what ¿y todos estos dreadnoughts? pues hay que ir a por ellos evidentemente hay que ir a por ellos vamos a ver pues vamos a empezar con los submarinos a ver a por cuál vamos primero todos tienen nivel 10 de fuerza bueno pues yo que sé vamos por ejemplo a este de de en medio con los submarinos los submarinos son una buena opción para iniciar este tipo de ataques pues son unidades que hacen daño a a buques de gran peso y normalmente no suelen recibir daño de este tipo de buques porque la maniobrabilidad de ellos es bastante floja así que aprovechamos para mandar todos nuestros submarinos desgastar en lo posible y así cuando hayamos desgastado tanto 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 no hará falta meter otros dreadnoughts nuestros al combate podremos mandar unidades de menor peso cuidado que nos que estamos cuidado que estamos jugándonos ahí el espacio para para que ataquen otros buques vale vamos a intentar cuánto fuerza tiene cuatro vamos a intentar llamar al mandar al antonio jose sucre a ver qué resultado nos ofrece cuatro por cuatro bueno a ver si lo hundimos hundimos entonces el ankinote a tan solo al precio tan solo de dos de daño así que el antonio jose sucre consigue hundir un dreadnought británico vamos a por este bien vamos a cambiar el modo a recon y bombardeo del green y a ver qué podemos hacer pues nada no hacemos nada con el porte de avión pues entonces hay que mandar al yogur mander no hay más remedio así que es una batalla muy fuerte seis de daño les hacemos y nosotros recibimos solo tres o sea que ha salido muy bien la batalla podríamos mandar entonces ahora tal vez al furioso vamos a mandar al furioso el furioso hunde el emperor of india por tan solo dos de daño o sea que ha salido bastante bien tal vez podamos hundir este último dreadnought vamos a lanzar al al conning que es nuestro mejor dreadnought ahora mismo vamos a recibir un daño brutal brutalísimo de hecho este dreadnought habrá que escoltarlo a puerto porque podemos perderlo es muy peligroso le quedan solo tres de daño vamos a mandar al cabana este predreadnought conseguimos hundir ese dreadnought que yo no he visto ni el nombre lo habréis visto vosotros pero yo no lo he visto bueno y por último vamos a intentar hundir el que falta vamos a mandar primero el u38 ah no tiene alcance y si le ponemos en modo caza si en modo caza si que llega venga torpedeamos ¿cuál es este? el marborout el marborout bueno pues vamos a por el marborout vamos a mandar a la uss friburgo conseguimos un daño muy lamentable vamos a tener que proteger estos buques urgentemente bueno pues vamos a mandar al brownsbike vale el brownsbike consigue un resultado decente y ahora si el run consigue hundir otro dreadnought británico y van con eso cuatro dreadnoughts que hemos hundido a cambio de ninguno para nosotros bien ahora es ahora que ha terminado nuestra ofensiva marítima en el atlántico norte este capítulo creo que le vamos a le vamos a dar el nombre a la batalla del atlántico norte al hundimiento de cuatro dreadnoughts británicos brutal y por supuesto ahora lo que toca es proteger a aquellos buques que han quedado muy mal vale vamos a poner aquí este destructor cruceros ligeros por aquí también vamos a poner un destructor por aquí otro por aquí ah espera espera que tenemos aquí un amigo que es esto un crucero de batalla vamos a podremos hundirlo con un prednought vamos a intentarlo mal no nos ha ido muy bien vamos a intentar mandar a un crucero blindado el first beast mark un buen ataque si señor un buen ataque el death flinger bien el león se llamaba león en un crucero de batalla llamado león y ahora si vamos a seguir protegiendo nuestra flota pues 4 dreadnoughts y un crucero de batalla que los cruceros de batalla son también de las unidades de las unidades potentes fijaos el dreadnought pero el dreadnought crucero blindado no pero espera aquí el crucero de batalla es la tercera unidad más potente más que el crucero blindado así que creo que hemos hundido 5 buques de guerra de los más potentes vamos a proteger este flanco también del colberg eso es y tendremos que hacer una migración hacia puertos aliados vale porque ahora mismo nuestra flota no está en condiciones de lanzar ataques decentes vamos a ver como ha quedado la gráfica bueno ha bajado un gran demente confío en que ahora mismo el reino unido solamente tenga buques ligeros se nos está yendo a 40 minutos este este capítulo ya lo siento pero para luego para los que os quejáis luego de de capítulos cortos largos o lo que sea de hecho todavía nos falta pues echar un vistacito por las por las zonas del ejeo evidentemente no puede haber muy lejos flota británica que esté escoltando este 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 asalto a galípoli sin embargo no encontramos nada vamos a reforzar algunos de los buques que estaban un poco dañados en estas zonas y a buscar otra vez el el submarino francés eso es submarino francés destruido muy bien bueno pues entonces ahora vamos a intentar descansar en fin descansar un poquito nuestras tropas nuestras flotas sobre todo que no están mal pero podrían estar mejor cubrimos por supuesto toda la zona del estrecho y y con los italianos pues tampoco interesa gastar mucho dinero vamos a reforzar este que va a salir barato de reforzar 11 ppm solamente este tendrá que ser en el siguiente turno a ver chico este si que podemos reforzarlo un poco ahí de aquella manera vamos a intentar quitarles fuerza a los a los serbios bloqueando la línea de suministro que le llega desde los desde el imperio británico no desde desde francia están los franceses ayudando a los serbios a través del mar no lo vamos a permitir vamos a meter aquí otro dreadnought que también se ponga en modo convoy en modo rider vaya en modo caza principio y entonces ya si mediterráneo resuelto vamos a gastar dinero no tenemos mucho la verdad no tenemos mucho con los alemanes no podemos comprar nada interesante con los austrohúngaros podríamos comprar una infantería de marina vamos a hacerlo con los otomanos seguimos aquí peleando por comprar más destacamentos que nos hace falta para defender las fronteras investigación con alemania la guerra anfibia está en ello la guerra de trincheras la vamos a aumentar de ritmo porque necesitamos rápidamente ya eso la guerra de infantería ¿qué monto tenemos? disponible 110 pues vamos a mejorar el espionaje que algo algo hará y ahora sí que hemos gastado todo el dinero así que amigos la suerte está echada pasamos el turno 44 minutos de capítulo como os quejéis como os quejéis os cojo de las orejas la moral nacional rusa se reduce por la pérdida de Breslitovsk los Estados Unidos serían llamados para la guerra al norte de Escocia o sea sigue habiendo por el norte más al norte todavía del Atlántico tiene que haber más buques británicos bloqueando guerra naval de los de los alemanes al 46% logística nivel 3 desarrollo trincheras hasta el 43% por los austrohúngaros perfecto y bueno pues seguimos con una buena entrada de PPM ayudando a los austrohúngaros con un buen buen porcentaje bien se está grabando esto bien ¿verdad? que me me puede dar algo bien como era de esperar en Egipto recuperan las posiciones perdidas los británicos bien van a intentar atacar a nuestra flota pero les vamos a bloquear no les vamos a dejar pasar aunque este este pre-dreadnought vale perfecto mierda han descubierto nuestro dreadnought mierda podemos podemos perder un dreadnought podemos perder podemos perder ese dreadnought si perdemos si perdemos un crucero ligero o bueno pues no pasa nada pero un dreadnought o un pre-dreadnought ya sí que son pérdidas un poquito más serias ¿qué están haciendo? Montenegro está trayendo tropas aquí ¿qué están haciendo? piensan que les vamos a aislar o algo por el estilo si se mueven es bueno para nosotros porque cuando se mueven pierden el atrincheramiento que estaban que estaban produciendo en ese en ese sector claro insisto que a finales de semana quiero hacerlo de los cambios de nombre he pensado que para los cambios de nombre ahora que estamos encendiendo un poco el tema de el tema de del twitch hacerlo en twitch en un directo no no te quites de ahí que me haces falta un francés un crucero francés un submarino británico el nivel de submarinos estaría bien aumentarlo también podemos perder un crucero ligero ahí ya os digo perder cruceros ligeros tampoco es que me importe demasiado se retiran se retiran igual ha terminado la ofensiva en el atlántico norte la contraofensiva británica y francesa bien comienzan ya los ataques terrestres lanzan toda la aviación la artillería será lo siguiente que lancen efectivamente sospecho que van a gastar toda la munición ya os acordáis os animo a ver algún documental de la primera guerra mundial como es uno francés muy bueno que yo lo he visto varias veces que se llama la guerra del 14-18 y es un documental interesantísimo que está como contado desde la perspectiva de un soldado francés sin olvidar por supuesto también que hay alemanes y cuentan historias también evidentemente de Alemania es simplemente el punto de vista y la excusa bueno estos con la artillería nos están haciendo picadillo no saben ni dónde meterse estos la cantidad de munición que se produjo y se disparó en el frente francés es una bestialidad bueno estos ataques estos ataques provocan que pierdan no sé que pierdan algo de preparación porque la están utilizando perfecto este ataque viene fenomenal este ataque viene muy bien porque hemos hecho bastante daño van a ocupar la posición no como os dije los rusos van a intentar lanzar ofensivas de diversión o de distracción para salvar su zona de Polonia Oriental y vamos a ya vamos a perder una una posición o sea vamos a perder ya una unidad que acabamos de desplegar evidentemente la fuerza que puedan tener estas unidades para hacer cualquier ataque es mínima igual que la gente esta de Belgrado es increíble lo rápidamente que pierden moral los otomanos y el motivo no es otro que lo he dicho pues me parece que la táctica que vamos a utilizar aquí ahora en el Cáucaso en los alrededores de Erzumman no sé que pone ahí va a ser retirar el cuerpo que está al sur de la ciudad hacia la retaguardia y utilizarle simplemente para que cuando uno esté fastidiado entre el otro en combate y ya está nos aplastan la puñetera unidad con la que habíamos intentado atacar por culpa de la artillería rusa los británicos avanzan por el Sinaí aunque muy tímidamente y esta unidad que estaba a uno de fuerza se va a conseguir salvar en el último momento porque a Rovno sí a Rovno igual a Rovno sería interesante avanzar más adelante todavía no toca bueno artillería otra vez la artillería británica otra vez viene aquí a fastidiar a molestar a tinchera neckel y gaza confío en que gaza podamos recuperarla esta unidad acaba de llegar veis pérdidas por desgaste evidentemente son todas las unidades que están ahí aisladas sin fuentes de suministro el norte de Escocia nos lo siguen fastidiando y después de 51 minutazos de capítulo como os quejéis es que como os quejéis el cuerpo talavera no el cuerpo talavera estamos haciendo perder PPM a Serbia y ahora sí tenemos despliegue de nuevas unidades así que todo será en el siguiente episodio muchas gracias amigos espero que os estén gustando los cambios que está viendo en el canal esa intro está outro que viene ahora mismo por favor no os vayáis sin ver la outro que he preparado para que en caso de que queráis ver más contenidos hayáis pedido algún capítulo evidentemente os queráis suscribir lo tenéis en esa pantalla final muy bonita muchas gracias amigos os espero en el siguiente episodio no me faltéis